Distribuimos bien la pelota y eso, eso, que creáramos espacio, situaciones de gol, porque tuvimos muchas y ya te digo, aprovechamos un nombre más que eso es muy importante. ¿Dónde pasaste como la clave? No, hice todo el equipo, no hay algo que decimos reiterativamente y por ahí eso fue la clave. Se atacó, se defendió bien, se distribuyó bien el balón, hicimos jugar a los que juegan mismo la pelota, mantuvimos la calma y bueno, en conjunto hicimos todo bien. La banda no se toca, pero claro, ¿no? Sí, bueno, nosotros confiamos muchísimo en nosotros, lo que pasa es que las decisiones no dependen de los jugadores, de dirigente, de equipo técnico, agradecemos y lo podemos hacer dentro de la cancha, que haya dejado tantos jugadores a la base, que sabemos que vamos a responder. Bueno, ¿te fue un aplaudido también en cuanto al esfuerzo, colectivamente como un esposo y personalmente también? Sí, bueno, re feliz, re feliz, para cualquier jugador que te aplauda la gente, la verdad es un premio espectacular, así que lo agradezco, contento y a seguir disfrutando por lo menos algunos días, hasta pensando en el próximo partido.